Otra idea profunda de la Parashat Tzau Al principio de la Parashat me dice Zot Torat Aola Esta es la Torá del Ola Después me habla Zot Torat Aaminjá Esta es la Torá del Minjá Luego me habla, por ejemplo Zot Torat Aayam Esta es la Torá del Ayam Zot Torat Aaminjá Zot Torat Ayalamim Pregunto, ¿qué significa Torá? Torá es la Torá, ¿no? La Torá del Minjá La Torá de la Ola La Ola era el Corván de Ola El Minjá, el Corván de Minjá Eran los sacrificios, distintos sacrificios Algunos que se quemaban completamente Otro es que el Kohen también comía O también comían el que ofrecía el sacrificio Pero, ¿por qué lo llama Torá? ¿Qué tiene que ver Torá? Torat Aaminjá, Torat Ajatat Y me parece que esto es bueno para profundizar la palabra Torá ¿Qué significa Torá entonces? Acá está hablando de las leyes del Corván Minjá Las leyes del Corván Hatat O las leyes del Corván Shalamim Son las leyes En otras palabras, Torá es un sistema de leyes ¿Qué es la Torá que ayer nos entregó? Un sistema de leyes para formar un pueblo mejor Para hacer un pueblo lo más perfecto posible Torá viene también de la palabra Morá Morá es maestra Orá es enseñanza La Torá es una enseñanza Una enseñanza de leyes Que te hacen una mejor persona O un mejor pueblo Por eso, acá la palabra Torá Es para toda la Torá Los cinco libros de Moshe Pero Torá Taminjá Solamente sería la Torá De este tema específico O la Torá de este tema específico Hay quien dice Que la palabra teoría Viene de Torá Porque la Torá sería el sistema La explicación de lo que se debe hacer Después eso me lleva a la práctica Conclusión Entonces estudiamos Que la Torá Es un sistema de leyes Para mejorar Siempre Que la Torá Es un sistema de leyes Quedal Lo que dice Que la Torá